ok amigos bienvenidos a mi nuevo canal mi nombre es roberos pedales ok amigos les voy a explicar algo muy sencillo aquí como hacer el ejercicio para la parte trasera de los hombros con el cable con la polea perdón tengan en cuenta primeramente que esto la altura de la polea debe estar a la altura de la cara ok o de la cabeza agarramos así ponemos un poquito para atrás y le decimos que comenzamos y y los compañeros en el gimnasio recuerde que esto es una competencia pero contigo mismo en tratar de poder mejorar tu cuerpo cada día bueno amigos cualquier pregunta hagan un comentario yo los responderé inmediatamente apenas vean la pregunta no me tardo más de un día en responder bueno amigos suscríbanse a mi canal denle un me gusta al video y compártanlo con sus amigos paz amigos paz 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 paz